Estamos muy cansados de buscar y no encontramos nada porque tú no me quieres pasar el mapa que según... Pero es que no tienes el espíritu de aventurero. Pero como que no tengo el espíritu de aventurero, llevamos caminando muchísimo para tratar de encontrar los secretos del Capitán X. Es que tienes que dejarte que el aire te lleve. Pero si el aire ya me llevó... Por cierto, ven Espartor, ¿te gusta nuestra nueva ropa de exploradores? A ustedes en los comentarios, ¿te les gusta? Sí, sí, sí. Soy Espartor, el explorador perdido. Pero no estás perdido, ya te encontré, estás acá. Estamos perdidos. Es cierto, por cierto. ¿Cuántos likes para el próximo video? 3.001. Dios mío, siempre dicen 3.001. No se olviden, chicos, de dejar su like y suscribirse, ya saben. Ahí está el botoncito de like, suscríbanse y en todas las descripciones están todas mis redes y también otros canales. Es que me llegan a seguirme. Ya está, ya está. Oye, por cierto. Hay que buscar él. A ver, según dice que había, que teníamos que encontrar donde había como pacalaba... Mira, acá hay cabalazas. Por aquí, por aquí es. ¿Tienes tu pala mágica? Tu pala de explorador. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí hay que destruir todo. Destruye, destruye. Por aquí debe estar el secreto, por aquí debe estar el tesoro. Tesoro Capitán X, tesoro Capitán X. Esto es demasiado lento, mora. Tenemos que aplicar la fuerza. ¿Cómo vas a aplicar la fuerza? Pero si no hay nada, mira. Con permiso. Dios mío. ¿Vas a explotar todo eso, loco? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué crees, explorador, eres? No rompiste nada. No hay nada. No hay nada. Creo que acá no es. A ver, Esparto. ¿Me vas a prestar el mapa? Por favor. Pésame el mapa. Pésame el mapa. No. Porque si no nos vamos a perder por aquí otra vez. El mapa, el mapa, el mapa. El mapa, sí. No es. Sí. Así no era. Pero dame el mapa. A ver. Según estamos aquí en lo blanco y teníamos que ir para allá. Ven para acá. Sígueme. Sígueme, sígueme. Voy, 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 voy. Vamos a encontrar este tesoro. Sí o sí. Mira, es por aquí. Vamos a perder. Pero tú sígueme sin miedo. Sígueme, sígueme. Mira, es por aquí. Si no me equivoco. Ok. Acá hay una montaña súper grande. Vamos a tratar de bordear la montaña. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, señor Esparto. Hay que hacer un TNT. No vas a hacer nada de TNT. Nos vamos a terminar muriendo con tu TNT. Mira, es por aquí. Si no me equivoco. No, la TNT es amigable. Mira esa montaña. Esa es una señal. Esa es una señal. Mira, hay un camino de flores. Ok, ok. Tenemos, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos que buscar. Mira, mira, saca tu pala, manita. Cuidado con los lobos, cuidado con los lobos. Si no le pegas, no te hacen nada. Acá, 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 saca, saca. Ay. Ok, hay un problema. Hay un problema. Le pegas a los lobos. Ay, Dios mío. Yo no fui, yo no fui. Ay, Dios mío. Ven, Esparto, ven. Te ayudo a liberarte de ellos, ven. Ven, ven, pero ven, Esparto, ahora aquí. No, no, no. Ahí, ahí tírate, tírate. Ahí está, tú solito. A ver, ahí te ayudo. Ahí está. Adiós. Bueno. Bueno, y se... No, pero no, ¿por qué los lobos? Los peditos. ¿Qué ha pasado? Te tiraste y se tiró el otro y se quedó allí. Oh, no. A la mapuchito. Ok, bueno, no importa, ya. Ven, por aquí es... Por aquí es donde debemos buscar. Ven. Aquí donde hay rosas y hay una montaña vistosa es donde debemos encontrar el tesoro. A ver, tenla... A ver, a ver, a ver. Por aquí va a estar. Por aquí. Sí, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Aplica TNT. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Con tu TNT. Ay, Dios mío. Con tu TNT. Ya, 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 ya. No hay nada, mora. Estás leyendo mal el mapa. Deja de pegarle a los perritos. Te estoy viendo. ¿Cómo que no? Se acaba de escuchar el tremendo golpe a los perritos. Mira, me queda de recompensa. ¿Qué pasa, grosero? Que le pagues a los perritos. Ven, vamos a seguir buscando. Ahí no había nada. Vamos, vamos, vamos. Ya deja de pegarle a los porros. Pero mira el mapa. Estoy viendo el mapa. Sígueme. El mapa. El mapa. El mapa. Sí, sí, sí. Na, 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 na. A ver, es por aquí. Sígueme. Voy a saltar por aquí. Que no me vean esos pulpos, esos calamares. Ok. Mira eso. Yo creo que puede ser por aquí. Yo creo que estamos llegando al punto exacto. A ver. Vamos. El fondo de juego en XP. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ok. Ok. Super rato tu comentario. Por aquí. Ven, sígueme. Voy a meterme al agua. Ay, salí. Salí. Estoy libre. ¿Dónde estás? Espartor. 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 Oye, ¿dónde estás? What? Lo perdí. Aquí, aquí, aquí. Ay. Ay, me asustaste. No contestaba. Pensé que ya te había perdido. Mira. No, no te escuchaba y por tu... Por tus gritos te pude encontrar. Mira. Yo creo que es aquí. Según el mapa, dice que es aquí. Entonces... Parece... Parece... ¿Parece qué? El árbol de Adán y Eva. Y puede ser. Así que vamos a encontrar... Vamos a ver si aquí lo encontramos, ¿ok? Ay, Dios mío. Con tu TNT. A ver, intenta romper. A ver. Listo. A ver, vamos a seguir buscando por aquí. Yo creo que por aquí debe estar. Vamos a ver. Porque aquí yo estoy segurísima que aquí ya es el lugar donde está... Aquí ya es el lugar donde debe estar esto. Porque tenemos que encontrar el tesoro de Capitán X. Lo encontré. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Mira. No, no sé, pero hay poca luz aquí. Vamos, vamos. Sube, sube, vamos. A ver, yo todavía me estoy quedando ciega. A ver, ¿qué pasó? Acá hay luz, acá hay luz. A ver. Mira. ¿Qué hizo? Te lo lanzan. Lanza, lanza. ¡Ey! Es como una especie. Es la lámpara. La lámpara mágica de Capitán X. ¿Sabes cómo se creó esta lámpara? Capitán X. Era un pirata. Es que yo no leo. Súper malo. Así, súper malo. Que le gritaba a la gente que le ayudaba. Y un día se convirtió en pirata. Bueno, Capitán X. X. Tú no serás la viñeta de Capitán. Tú no serás la viñeta de nadie. ¿Qué te pasa a ti? Pero por cierto, entonces ya encontramos esto. Y tenemos que descubrir qué cosas hace. Claro, pero es que no tenemos mucha información sobre eso. Ya. Yo no sé. Mira, vamos a intentar dormir hoy día, ¿ok? Vamos a poner nuestra carpa, nuestro todo. Dormimos. Y mañana que regresamos al pueblo, pues ya vemos cuál es el secreto de esa cosa. Ay, anocheció. Y vemos cuál es el secreto de eso, ¿ok? Pero vamos a poner nuestras cosas ya que es de noche y está muy oscuro y me da mucho miedo. Así que... Espérate, espérate. Voy a... He cogido un poco de madera. Voy a hacer la fogata. Ahí es la fogata, es la fogata. Perfecto. Ahí está. Yo ya puse mi carpita. Puse donde voy a mimir. Y ahora pon tus cosas. Ahí por el lado mío. Aquí. Ah, vas a dormir lejos. Me va a dar miedo. Míralo, míralo. Bueno, no pasa nada, va. Vamos a dormir ya. Yo voy a dormir así por si acaso si aparece un lobo tranquilo. Ya, tonto, duérmete que es de noche y luego van a venir los osos y monstruos y nos van a matar. Así que duérmete. Ay, ay, ay. Ay, porque desperté con ganas de matar a todos y de destrozar las camp... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy mora.exe. ¡Ah! La lámpara me convirtió en esto. Ahora soy mora.exe. Y tengo sed de venganza. ¡Ah! La lámpara. Esto es culpa. Ay. Ahí está Espartor. Ok, ok. Vamos a idear este plan, ¿ok? Escúchenme claramente. Ay, porque está volando. Ay, porque está... Ok. Ok, esto es súper anormal, pero es que soy mora.exe. No pasa nada. Escúchenme. Ahí está Espartor. Vamos a acabar con él. Y vamos a cumplir la profecía de la lámpara. Jejeje. Ay, está durmiendo. Hay que ir calmados. Espartor, Espartor. Espartor. ¿Cuál es el secreto de la lámpara del Capitán X? Y es que... Pero, 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 ¿qué haces tú aquí? ¿No te habían asesinado? Pues déjame decirte que vengo a cumplir la profecía de desaparecer. ¡A mi mejor amigo! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te vas a desaparecer. ¡Ah, me caí! ¡Ah, me caí! ¡Toma, toma! ¡No! ¿Cómo te caí? ¡Sí! Cumplimos la profecía de la lámpara. Y nos llevamos a nuestro mejor amigo. ¡Adiós!